hola hola y que esta diciendo? lo, por tenha lo que el erhö con la mítica déjamelo ahi ahí estoy viendo déjamelo ahi mi casa déjamelo ahi déjamelo ahi déjalo ahi déjamelo ahi en mi casa lo mío eso es mío señor mío yo me voy ni Dios mío, coño, coño, Dios mío, ¿por qué tú me haces una cosa así? Dios mío, ¿por qué? Estoy inmundo, ¿me sirve? ¿Por qué yo soy malo, coño? No soy malo. Dios mío, ¿por qué yo soy malo? Dios mío, Dios mío, Dios mío, coño, Dios, ¿por qué me matas a mí? Mátame a mí, Dios, el 23 de la economía, la economía, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Dios mío, el 23 de la economía, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, Dios mío, el 23 de la economía, 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 y y y y y